¿Qué pasa con la enfermedad del sueño? La enfermedad del sueño es una situación que se da, sobre todo en pacientes obesos, cuando se acumula grasa en la zona del cuello y ese paciente le produce dificultades respiratorias, sobre todo a la noche. Entonces ese paciente puede tener trastornos en la oxigenación de su cuerpo y en algunos casos puede ser fatal. Por eso es muy importante a todo paciente con obesidad mórbida hacer un estudio del sueño para ver en qué momento ese paciente tiene esa dificultad y tratarlo, porque hay tratamiento médico que se hace para mejorar. Obviamente, el mejor tratamiento por la enfermedad del sueño, aparte del uso de un dispositivo que es el CIPAP, es bajar de peso. Pero también se puede dar en casos de pacientes que no son obesos, pero tienen trastornos en la vía respiratoria alta, tienen deviación de tabique o han tenido traumatismo grave, como se da muy frecuentemente en los traumatismos de moto ahora, que pueden tener también apnea de sueño. O sea, la asociación de apnea de sueño con obesidad es frecuente, pero también en otros casos donde se altera toda la fisiología de la vía respiratoria alta. Estas jornadas están dedicadas a ver pacientes que tienen un problema de ronquidos, pausas respiratorias, que después se recuperan, pero están muy cansados durante el día, tienen mucha somnolencia. El paciente que tiene apnea del sueño es el que ronca y está muy cansado durante el día. Está cansado, está agotado, con mal carácter, mal humor. ¿Por qué? Porque se despierta varias veces por la noche. Eso es lo que se llama fragmentación de sueño. Duerme, se despierta, duerme, se despierta, duerme, se despierta, y al otro día está cansado, no tiene un sueño reparador. Los tratamientos que se le ofrece son el CIPAP, que es presión positiva en la vía aérea. Lo importante de todo esto es que gracias al esfuerzo que siempre estamos haciendo, tratando de promocionar, de dar información a la gente, el Ministerio de Salud lo ha tomado como una bandera importante y los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, tanto como la apnea del sueño como las otras enfermedades que requieren ventilación no invasiva, tienen diagnóstico y tratamiento gratuito si no tienen obra social. Nos dedicamos a la ventilación mecánica no invasiva o invasiva, que ha cambiado la historia. En el año 50 fue la epidemia de polio en la Argentina, donde se empezó con la ventilación mecánica y todavía sigue a haber pacientes de esa epidemia. Pero de ahí en más, con la aparición de dispositivos pequeños portátiles, ha cambiado la historia porque se ventila cada vez más, la sobrevida de los pacientes ha cambiado y cada vez más, tanto los EPOC, los neuromusculares, como el síndrome por ventilación obesidad, pueden estar con soporte ventilatorio en sus domicilios con distintas cantidades de horas. Hay algunas patologías que pueden estar 8 horas, otras 16, y otros están ventilados todo el día, pero que por insuficiencia respiratoria crónica necesitan un soporte ventilatorio.